Dos hombres muertos, uno de ellos calcinado, fue el saldo de un choque frontal entre los límites de Zacatecas y Durango. Eran las 11 de la noche con 55 minutos de este sábado cuando el 911 reportaron que se había registrado un accidente tipo choque entre dos vehículos en la carretera Federal 45. Personal del Departamento de Protección Civil y Bomberos se movilizó al kilómetro 179 en el tramo Sombrerete-Durango y localizaron un vehículo Mazda color gris totalmente destrozado. En el interior del automóvil se encontraba un masculino prensado entre los fierros retorcidos y que al pretender brindarle los primeros auxilios confirmaron que ya había muerto. En el lugar, a unos tres metros de distancia, también se encontró otro vehículo ardiendo en llamas y en su interior se encontró el cuerpo de un hombre totalmente calcinado. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado efectuaron el levantamiento de los restos y los llevaron al Servicio Médico Forense para la Necropsia de Ley. Al sitio también arribó personal de la Guardia Nacional, División de Carreteras, quienes realizaron el peritaje correspondiente.